Y pasando al plano informativo, el señor Henry Delgado, simpatizante del Francinecano Ramírez, afirma mediante escrito que este medio periodístico desinforma a la opinión pública con los resultados electorales y que se prestó para hacerle una celada al candidato a la alcaldía. Argumenta en el escrito el señor Henry Delgado, abro comillas, son auténticos programas políticos y ahora desinforman a la opinión con los resultados electorales, poniéndose del lado de quienes se niegan al reconteo total de los votos, cierro comillas. Ni a lo buga es un espacio político y mucho menos desinforma a la opinión pública. Los resultados emitidos por este medio son los mismos que profirió la Registraduría Nacional a través de los boletines virtuales, donde Julián Latorre obtuvo 17.497 votos, seguido de Francinecano con 17.010 votos. El escrito del señor Delgado lleva por nombre a Lola Torre. ¿Dónde sostuvo? Abro comillas. Quieren convertirse bajo el falso ropaje de la información en autoridades electorales. Anoche le tendieron una celada al doctor Francinecano. Lo invitan a que explique sus reclamos y acto seguido le sacan a la concejala de cambio radical, Alba Estelana Conas, cierro comillas. Para conocimiento de la opinión pública, este medio invitó precisamente al señor Cano Ramírez en aras de la equidad para que expresara su inconformismo sobre el proceso electoral y respectivo escrutinio. ¿Se sintió usted en una celada? Esa fue la pregunta que le trasladamos a Francine. El programa actuó, entró en una llamada de una persona que indudablemente era de la otra campaña, una concejal que defiende que no se destapen las bolsas, que no se haga el voto a voto, y yo creo que hay que defender la verdad electoral, hay que defender la transparencia, la constitución nacional permite que haya transparencia. Al señor Henry Delgado le surgen los siguientes interrogantes, abro comillas. ¿Por qué motivo o razón no se les dio el mismo tiempo de TV a los otros cuatro candidatos, privilegiando a la torre y también, claro está, al voto en blanco? ¿Es acaso por el valor a pagar por la entrevista o más bien por la identidad comercial entre la administración municipal y los dueños o dueño del canal, cierro comillas? Interrogantes nos los ayudó a despejar Francinecano. ¿Uno es un canal parcializado? Pues a ver, uno es un medio de comunicación que a todos tiene que darle participación, ¿no? ¿Y a usted no se le dio participación? Sí, claro, indudablemente, claro, claro. ¿Y a usted pagó por eso? Lo que pasa es que ustedes no pueden dejarse calentar por la gente, porque la gente quiere que les den a ustedes, ustedes son medios de comunicación, la gente quiere que todo el mundo se le dé a conocer la verdad, y ustedes han hecho su trabajo en periodismo, yo no tengo ninguna queja sobre el tema. La mejor votación por el Partido Conservador, Gabriel Fontal Grisales, catalogó irresponsable los señalamientos del señor Henry Delgado. Me parece muy irresponsable el comentario que hace el funcionario Henry Delgado Rivera, con una participación directa en política, siendo funcionario adscrito al despacho del gobernador del Valle del Cauca, a quien tengo denunciado ante la Procuraduría General de la Nación, viniendo a señalar los medios de comunicación que participan en los eventos de la democracia de todo un pueblo y una sociedad. No estoy actuando con parcialización hacia ningún candidato, porque el candidato a quien yo acompañé dentro de la contienda electoral está apartado de la misma, por una razón muy clara y muy puntual que los votos no alcanzaron ni para la discusión. Considero que el señor Henry Delgado debe ceñirse más en la seriedad y el compromiso, menos al resentimiento social y político de una derrota marcada en la ciudad, contra él y contra quienes él acompañaba, además del candidato al Consejo Municipal, que no alcanzaron ni siquiera a llegar con él a una sala de velación. Aparentemente la molestia del señor Henry Delgado obedece la invitación de Julián Latorre, alcalde electo, al espacio Alobuga. Seguimientos alobueños y así es. Doctor Julián, buena noche, bienvenido. Buenas noches, Albertico, muchas gracias a todo este set de trabajo. Alobuga no fue el único medio que invitó al señor Latorre. Noticiero de alta credibilidad a nivel regional como Noticinco, entrevistó al nuevo mandatario de los bugueños. Un abogado con nueve años de experiencia en sector público fue elegido para regir los destinos del municipio de Buga. Con una diferencia de 487 votos, Julián Andrés Latorre es el nuevo alcalde de los bugueños. Este abogado de 33 años contó con el aval de los partidos Centro Democrático y Alianza Social Indígena. Más de 17.497 ciudadanos votaron por la mejor propuesta de ciudad. Medios radiales tradicionales y de altísima credibilidad con más de 60 años dedicados a registrar el acontecer de Buga y la región también fueron objeto de críticas. Ahora las redes sociales tratan de dar a entender que este medio de comunicación también tiene algo que ver en los resultados finales de las elecciones. Absolutamente nada tenemos que ver. Nos limitamos a entregar exclusivamente los resultados oficiales que entregó la registraduría. Esperamos que el señor Henry Delgado nos conceda una entrevista para aclarar todos sus interrogantes. Un sinnúmero de reclamaciones viene haciendo el señor Francine de Jesús Cano Ramírez ante la comisión escrutadora del orden municipal. Todas se las han negado porque no ha podido sustentar que el día de las elecciones, según él, se fraguó un fraude electoral. Hubo carrusel de votos. Hubo votos. En estas bolsas deben de haber votos de otras mesas. Hubo compra de votos. Hubo una serie de irregularidades que nosotros queremos solamente que haya transparencia. Estos, entre otros argumentos, los viene sustentando Francine Cano Ramírez para visibilizar un supuesto fraude electoral que se fraguó, según él, el 25 de octubre. La ley 1475-2011, en el artículo 45, explica la función de los testigos electorales. Abro comillas. Los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o promuevan el voto en blanco, así como las organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, tienen derecho a ejercer vigilancia de los correspondientes procesos de votación y escrutinios, para lo cual podrán acreditar ante el Consejo Nacional Electoral los testigos electorales por cada mesa de votación y por cada uno de los órganos escrutadores. Cuando se trate de procesos a los que se han incorporado recursos tecnológicos, se podrán acreditar también auditores de sistemas. Los testigos electorales vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades, cierro comillas. Pero, ¿por qué se hace la reclamación finalizada del proceso y no antes de conocerse los resultados, donde claramente los testigos electorales estaban facultados para denunciar dichas irregularidades? ¿Dónde estaban los testigos electorales? Pregunta, se la trasladamos al candidato al Consejo José Vladimir Delgado. Ustedes y no unas personas de su confianza para que le cuidaran los votos el día de las elecciones, ¿dónde están? Entiéndame, en Buga, John Harold Suárez hipermeó la registraduría. John Harold Suárez tiene hipermeó la Procuraduría. Aquí tendría que estar el Procurador Provincial. Hay jueces de la República, hay procuradores judiciales, está la registraduría, está el Ministerio Público, están todas las garantías. Además, están los testigos de cada partido, de cada candidato. De acuerdo al Código Electoral, artículo 192, existen 12 causales de reclamación durante los escrutinios y enfatiza, abro comillas, si las corporaciones escrutadoras no encontrarán fundadas las reclamaciones, lo declararán así por resolución motivada. Esta resolución se notificará inmediatamente en los estados y contra ella, el peticionario o interesado podrá apelar por escrito antes de que termine la diligencia de escrutinios y allí mismo deberá concederse el recurso en el efecto suspensivo, cierro comillas. En la mayoría de las mesas de votación, los testigos electorales no consignaron en los E14 ninguna de las 12 anomalías citadas en el artículo 192 del Código Electoral. Nosotros venimos pidiendo peticiones respetuosas a las comisiones escrutadoras y todas las niegan, todas las niegan. Y por qué las niegan es que se está pidiendo algo transparente. Las pretensiones de Francine Cano es que la comisión escrutadora realice un conteo voto a voto de las 285 mesas de votación, la cual ha sido negada a raíz de que las causales de reclamación son taxativas. Por el momento sigue existiendo la misma diferencia de 487 votos de la cabeza con el segundo, porque el proceso de la comisión escrutadora es precisamente verificar las actas y no de reconteo de los votos. Hola, aquí está la actualidad del deporte local. El club yunta de voleibol para cerrar el calendario deportivo del año 2015 realizará un intercambio deportivo este fin de semana en la ciudad de Cali. Como parte del fogueo en todas las categorías, el club yunta de voleibol viajará el fin de semana a la capital del Valle con el objetivo de participar en campeonato de carácter nacional. Este fin de semana pues igual seguimos con el proceso, con las chicas de 2000, 2001, de menores, vamos a participar en un torneo nacional que realiza el colegio Jefferson 30 y 31 de octubre. Para el profesor John Jaime Jiménez, las niñas que integran la nómina se encuentran en una etapa de formación importante que seguramente a futuro entregará grandes frutos. El trabajo sigue, continúa. Con esas chicas igual tenemos un proceso muy largo y están en la parte más productiva de ellas y eso hay que aprovecharlo. Igual con miras a juegos departamentales, pueden ver, sigue el semillero y trabajándole duro. En el cierre deportivo de 2015, aún falta otro intercambio en el departamento del Quindío. Buenas noticias para el fútbol de salón de la ciudad. En este caso, el club independiente ha aportado jugadoras a la selección Valle de la disciplina en la rama femenina. Luego de consagrarse como campeón del torneo de fútbol de salón intercomunas categoría femenina y de ratificar el excelente desarrollo deportivo, las buenas noticias continúan llegando para el club independiente, pues dos de sus integrantes recibieron el llamado de las selecciones Valle. Con orgullo, mucha alegría, mucha satisfacción de que las dos niñas de nuestro representativo independiente, Luz Karime Nieto va con la selección Valle a Juegos Nacionales que se juegan en el Espinal Tolima y Daniela Giraldo va con la selección Valle al Torneo Nacional Junior que se juega en Yopal Casanare. Las actuaciones destacadas en distintos torneos son fiel reflejo de la planificación que tiene el club. Resultado de esto, el número de niñas que hoy practican esta disciplina va en aumento. Venimos haciendo un buen trabajo en el fútbol de salón. Es un grupo de club independiente que ha dado sus frutos, ha dado sus resultados. Obtuvimos con la selección Valle de la medalla de bronce en los juegos departamentales. Y vuelvo y te digo, este es un grupo que viene trabajando fuertemente, que viene levantando el fútbol de salón femenino en la ciudad de Valle. El trabajo en equipo es el ingrediente primordial del club independiente para consolidar el fútbol femenino en Buga. Enseguida les presentamos a las dos niñas que por Buga integran la selección Valle en el Campeonato Nacional Sub-15 y en los Juegos Deportivos Nacionales. Desde la casa, le nació a Daniela Giraldo la pasión por el fútbol de salón, deporte que hoy practica con entrega. No, pues la verdad, mi papá era el que jugaba fútbol de salón y yo empecé a practicarlo y ya luego seguí entrenando con el club. Como premio a sus participaciones con el club independiente, Daniela recibió el llamado de la selección Valle Sub-15 que viajará a Ayopalca-Zanare, algo que le llena de orgullo. Es como una oportunidad muy maravillosa que se le puede dar a una deportista, pues Harí la representará a su selección Valle. Otra de las convocadas para representar la región es Karime Nieto. A ella le correspondió hacer parte de la selección mayor que jugara en los Juegos Deportivos Nacionales que comenzaron la próxima semana. Participé por primera vez hace seis años con la categoría Sub-19, era la portera de la selección Valle y pues me retiré hace como cuatro años más o menos porque quedé embarazada y pues ahora llevo dos años entrenando con el profesor Tulio Díaz en el club independiente y gracias a él y al club fue que me dio la oportunidad de estar nuevamente en la selección Valle. Ellas son las embajadoras de UGA en los torreos nacionales que trae el mes de noviembre para el fútbol de salón. Dos clubes de ciclismo recreativo de la ciudad realizaron hoy una actividad dirigida a los niños de la unidad de pediatría del Hospital San José de UGA. El objetivo es que como hay muchos niños que están hospitalizados, y ellos también tienen la necesidad de recrearse, que nosotros también vengamos a darle diversión, los niños están enfermitos, sacarle una sonrisa, traerles dulces y regalitos. Vemos numerosos personajes, por ahí está el Cuentahuesos, los de Chespirito, ¿cómo se logra ese contacto para que vengan ellos a participar de esta bonita actividad? Claro, ese contacto es que nosotros en el grupo de Viejitas Valle tenemos a Chespirito, tenemos el Botija, tenemos la Chismostrufia, el grupo de golpeadores tiene a un amigo que se llama Haider Villa, que es el Cuentahuesitos, tenemos los mimos, tenemos a nuestros amigos que son de golpeadores, que también se disfrazan de payasos, tenemos muchas actividades en común por medio de Viejitas Valle y grupos de golpeadores. Una persona perdió la vida esta mañana en un accidente de tránsito en el sector del manantial en Quebrada Seca, los agentes de tránsito realizaron el levantamiento del cadáver. Según indicaron los testigos del factor accidente, Julián Andrés Muñoz, como fue identificada la víctima, en la moto en que se movilizaba presuntamente, la golpeó otro vehículo que transitaba en sentido norte-sur, sector Quebrada Seca. Impacto lo desestabilizó y cayó al piso. Con tan mala suerte, una camioneta que transitaba en sentido contrario lo atropelló causándole la muerte. Indicaron los familiares de Muñoz que se encontraba en la ciudad de Buga realizando una diligencia personal. Al momento del accidente se dirigía al corregimiento de Sonso, donde actualmente residía. Julián Andrés trabajaba en un centro médico en la ciudad de Huacarí y en las próximas horas el cuerpo será entregado a sus familiares. Y mucha atención que el centro agropecuario de Guadalajara de Buga se encuentra adelantando en la actualidad una depuración en la base de datos. Toda vez que quienes estuvieron allí adelantando, sus capacitaciones no han cumplido con todos los requisitos de ley. Por eso se les hace un llamado para que los actualicen. Tenemos en este momento una base de datos con cerca de casi 700 aprendices que están pendientes por certificación y cuyo tiempo ya se le venció. Y cerca de unos 400 aprendices más cuyo tiempo para certificarse se vence en el mes de diciembre. Si es usted uno de los 700 aprendices sin certificar, debe presentarse lo antes posible a la oficina de administración educativa o a la coordinación académica. Hay algo importante y es que en este momento todos los que se vayan a certificar como tecnólogos deben presentar pruebas saber pro. La persona que no tenga los resultados de la prueba de saber pro y que sea tecnólogo, pues va a tener dificultades para la certificación porque es un requisito. En el caso de los técnicos sí no habría dificultad. Sin embargo, hacemos un llamado general para que todos se acerquen porque pues cada caso es especial, ¿cierto? Y hacer el estudio requerido. No certificar los estudios técnicos y tecnológicos genera un impacto laboral negativo, explicó. Nos preocupa mucho que hayan personas vinculadas en el sector productivo, por ejemplo, sin haberse certificado jamás y que desempeñen funciones relativas a lo que estudió. Porque el hecho de cancelar un registro académico va a implicar lógicamente un serio impacto para esta persona. Pero de la misma manera, si uno lo mira como desde la integralidad del ser humano, es el impedimento para cumplir su sueño, para cumplir su proyecto de vida personal. Digamos que ese es el impacto más grande. A nivel del SENA, pues también es importante que sepan que una vez se cancela un registro académico, queda castigado, ¿cierto? Por un periodo para poder iniciar cualquier otro tipo de formación dentro de la institución. Castigo es de seis meses. Todo lo que hemos preparado en materia informativa, tenemos una cita mañana en Punto de las 7. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.